Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno gente el dia de hoy tenemos novedades de Free Fire El dia de hoy gente acaba de salir la noticia de que va a salir un nuevo personaje si no me equivoco el dia de mañana Este personaje es llamado Alok en el video estamos viendo el trailer que subio Free Fire gente que es como una animacion de este nuevo personaje Es una musica de este DJ DJ Alok pues es un DJ que si no me equivoco sera de supongo que de la region de Indonesia osea de la India Aqui esta la animacion y pues esta bastante interesante la verdad este seria el video real de este DJ osea en un evento Es una persona real basicamente y lo van a añadir a este videojuego no? Si tu te metes al Free Fire gente ya puedes seleccionar este personaje todavia no se puede comprar pero ya lo puedes revisar Basicamente este personaje ya tiene sistema de audio gente osea una voz tiene la voz propia de este personaje Si le das click aqui se puede escuchar Y bueno la habilidad gente es que cuando tu vayas caminando wey y estas en una partida en escuadron Vas a tener un aura una circunferencia alrededor de ti La cual si tus compañeros de equipo se meten en esa circunferencia van a tener un 10% mas de velocidad de movimiento Y le va a restaurar 5 de vida por 5 segundos Y bueno ya la habilidad al maximo basicamente va a tener 15% mas de velocidad y va a restaurar 5 de vida Pero supongo que le va a restaurar 5 de vida por cada segundo osea en total serian 50 de vida Va a estar bastante rota gente sinceramente esta habilidad para clasificatoria va a ser algo indispensable Que los jugadores van a tener que tener equipado si o si osea por lo menos uno de los jugadores Ya que esta habilidad no se acumula osea si mas de una persona tiene esta habilidad equipada No va a servir de nada solamente funciona con una persona Entonces cuando jueguen en escuad siempre va a tener que haber un compañero que se equipe esta habilidad para beneficiar a todos los demas Podemos observar aqui gente que este personaje va a tener tambien varios trajes como pueden observar aqui Estas van a ser las skins de este personaje DJ Alok gente Ademas de que tambien tiene su propio emote y todo eso banda Entonces va a estar bastante interesante Diganme que opinan de los trajes se ven bastante bien y todo ello Ahi esta la habilidad en acción gente Se ve ahi la radio y la circunferencia Y se ve que todos los personajes van junto con el se van curando y van un poquito mas rapido de lo normal Bueno gente como pueden observar tambien este personaje se encuentra actualmente en el lobby Si ustedes se meten en una partida aqui lo van a tener Bueno esta interesante porque creo que aqui antes no habia nadie Ahora ya esta este personaje nuevo que van a estar metiendo si no me equivoco el dia de mañana Asi que bueno muy interesante gente Esto que hace bueno creo que tambien esta en va a estar en un emote Osea tiene un emote que ahorita vamos a estar viendo Que seria nada mas y nada menos que este emote gente el que van a estar añadiendo al juego Si no me equivoco no se si este o no Pero bueno es este emote basicamente Y es bastante parecido a lo que hace DJ Alok en el lobby no Asi que pues muy interesante banda Asi que bueno banda espero que les haya gustado este video Comenten suscribanse que opinen Comenten que opinan sobre este nuevo personaje gente Espero que les haya parecido algo interesante A mi me gusto bastante la idea Y sinceramente siento que esta bastante rota la habilidad Siento que va a ser muy usada En la comunidad porque tiene una habilidad Bastante rota y yo siento que incluso La van a tener que bajar La van a tener que nerfear Pero ya veremos gente que sucede Nos vemos hasta la proxima Dejen su like Y muchas gracias por ver el video Nos vemos adios Chau 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 Gracias por ver el video.